estábamos observando tres, cinco más uno, cinco más uno, seis, tres, parece ser que cada, algunos de estos números, el tres por ejemplo, es la media entre el número siguiente, vamos a ver, la media la calculamos como suma de este, más, más el uno, no sé si el anterior o dos veces anterior, más uno, cinco más uno, seis entre dos, tres, entre dos, tres, sí, sí, y esto ocurre en esta vez, ocho, ocho más dos, diez, sí, sí, como es referencia relativa de Excel podemos copiar la expresión en la siguiente posición y efectivamente comprobamos que este número también es la suma de el siguiente término de la serie y dos posiciones anterior, esto se cumplirá para todas ellas, pues no, no se cumple, porque será no el anterior, sino el todavía atrás, sí, 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 ah, que aquí no está completa, vale, vamos a completar aquí abajo, claro, llega un momento en que, ah, pues sí que se cumple, sí, lo que ocurre es que el último tiene que ver con el siguiente y lógicamente no hay manera de que esto sea así, bueno, 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 qué interesante, qué interesante propiedad, cada término de la sucesión es el promedio entre el término siguiente y el término que está dos posiciones delante, muy interesante, bueno, si le damos la vuelta a este argumento, entonces estamos pensando, claro, podría, hay otro modo de calcular cada uno de los términos, cada uno de los términos es el de la, el, claro, es el promedio, luego es el doble, aquí podemos calcularlo como el doble, dos por el término anterior menos el que está tres posiciones delante, claro, menos este de aquí, a ver si es cierto, si este está calculado bien y esta regla la podemos llevar hacia adelante, ah, pues sí, vaya, vaya, interesante, muy interesante esta sucesión de números, bueno, una, hay otro, otra curiosidad que esta sucesión al final ha sido estudiada desde la antigüedad por ilustres, personajes y se dieron cuenta de que con la sola excepción de este, de este, de este término, el término que está en la posición cuatro que es el número tres, se dieron cuenta de que eran números primos los que estaban en posiciones de un número primo, es decir, cinco es un número primo y el cinco es en la posición y cinco es el término, pero por ejemplo nos vamos al siete, siete es un número primo y resulta que en la posición siete está el número trece que es un número de Fibonacci que es a su vez un número primo, ocho, nueve y diez no son números primos, el once sí, pues el once sí y justo en la posición once está el ochenta y nueve que es un número primo, qué curioso, después el siguiente es la posición trece que es un número primo que también tiene el doscientos treinta y tres que es un número primo, está muy interesante, también ocurre con el diecisiete o con el diecisiete cuya posición está ocupada por el mil quinientos noventa y siete que no lo he comprobado, pero si hacemos caso a lo que nos dicen estos estudiosos, pues efectivamente podemos concluir que también es un número primo porque esta propiedad la tienen todos los números de la asociación de Fibonacci con la sola excepción de la posición cuatro que está ocupada que es una posición no prima y está ocupada por un número primo que es el número tres, todo lo demás es número primo en posición, número primo en el número de la asociación de Fibonacci, qué interesante, bueno, estábamos aquí expandiendo esta asociación, esta serie de números hacia abajo y veíamos que podíamos hacerla crecer mucho, 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 pero bueno, Excel tiene unas limitaciones, entonces utilizar Excel como un contenedor de números que en este caso concreto es una sucesión infinita pues tiene, al final vamos a llegar a ciertos límites, vemos por ejemplo que ya estamos llegando al límite de lo que llamaríamos que es la anotación general del formato de número, el formato de número llega un momento en que ya tiene tantas cifras que Excel ya solo trabaja con una serie de cifras significativas, entonces vemos que la anotación pasa a la anotación digamos que también se llama científica que es un número significativo, nueve coma algo, uno coma algo por diez elevado a once, a doce, etcétera, es decir, con todas esas cifras o de esos ceros a la derecha o corriendo la coma tantas posiciones. Si esto lo convertimos a el formato número sin decimales vemos que aquí tenemos ya anotado el número tal como con todas sus cifras a la vista. Bueno, vemos que aquí en estas posiciones finales vemos una cosa curiosa y es que aquí empiezan ya todos a acabar por cero, lógicamente esos ya no son términos de la sucesión de Fibonacci lo que ocurre es que Excel ya no tiene tanta precisión como para tratar por ellos, ¿por qué? Porque si nosotros contamos aquí las cifras significativas veremos que hemos llegado a la cantidad de 15 que es el límite con el que trabaja en Excel, si nosotros necesitásemos trabajar con estos números más allá de estas posiciones con un número con más de 15 cifras significativas Excel ya no es nuestra herramienta o deberíamos de utilizar algunas artimañas para solventar esta limitación de Excel que también las hay. Bien, ya que estamos llegados a estas posiciones podemos ver una cuestión curiosa que es la siguiente, resulta que a partir de la posición 60 las siguientes yo me voy aquí a por ejemplo a la 61 en la posición 61 vemos que aquí si copio los primeros términos de la sucesión vemos que a partir de la posición 61-62 se repite cada 60 posiciones se van repitiendo la última cifra vemos que aquí la serie es 1-1-2-3-5 y aquí a partir de la 61 acaba por 1-1-2-3-5-8 3-1 etc. Esto es una propiedad curiosa que ha sido descubierta que se cumple y bueno hay otras relacionadas como que a partir que cada 300 números se repiten las dos últimas posiciones y así sucesivamente se puede incluso generalizar esta propiedad. Bueno, a la hora de generalizar hay muchas personas que se han preocupado de llegar a los límites o de qué cosas que nos puede decir esta sucesión y han visto por ejemplo se les ha ocurrido expandirlo hacia las posiciones negativas es decir que si nosotros construimos los términos anteriores siguiendo la misma normativa cada término será igual al de dos posiciones detrás menos la posición inmediatamente detrás esto es la inversa justo de cómo definimos la sucesión en su momento podemos calcular los términos de la sucesión en las posiciones negativas que vemos que tienen un comportamiento muy curioso de que van alternando posiciones positivas y negativas para conservar la propiedad esencial de esta sucesión bueno aprovechamos ya y para finalizar pues podemos intentar representar gráficamente esta interesante sucesión para ver cuál es efectivamente el comportamiento ya que sabemos hacer gráficos insertamos un gráfico de línea por ejemplo muy sencillito y vemos cuál es el comportamiento en general de esta interesante sucesión que la se se que que se se mantiene en general el comportamiento y se 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 Gracias.